La intención del alcalde y de la gestión ha sido siempre no vulnerar los derechos de ninguna persona. Y eso lo hemos demostrado porque iniciamos ya el proceso de conciliación extrajudicial con un primer paquete de 280 trabajadores que estaban en proceso judicial laboral, pero lamentablemente el entorno legal ahora es otro. Con este precedente, el precedente Huatuco que se conoce legalmente emitido por el Tribunal de Garantías Constitucionales que es de ejecución obligatoria, además obviamente es lamentable que se haya llegado a este entorno legal pero que lamentablemente se tiene que aplicar y quienes estén inmersos en ello de todas maneras lo vamos a tener que hacer porque la norma así lo indica. Además tenemos ya la documentación pertinente, por ejemplo, de la Contraloría General de la República a través de la OCI en la que nos pide un informe de todos los procesos judiciales en los que se ha solicitado al juez que aplique este precedente Huatuco. Es lamentable, lamentablemente el entorno legal nacional se ha dado de esa manera. Yo entiendo la posición de los trabajadores, pero obviamente de acuerdo también a este entorno legal hay tres requisitos fundamentales para que un trabajador permanezca dentro del sector público que es que la plaza exista y que esté presupuestada y vacante además y que haya entrado por concurso público o por meritocracia de acuerdo a una promoción interna. Obviamente como aplicación de este precedente muchas plazas van a quedar en esa condición van a quedar vacantes, presupuestadas y listas para la promoción interna o para un proceso de selección a través de un concurso público. Lo que pasa es que ese es un entorno legal nacional que no depende del alcalde. Es una norma que hay que cumplir y que lamentablemente no es que el alcalde tenga que evaluar cumplirla o no sino que se tiene que cumplir porque es un entorno legal obligatorio. ¿Aproximadamente un porcentaje de cuándo personal estaría? Miren, entre procesos judiciales que están en curso, que tenemos que esperar que el juez dictamine aplicando esta medida, más aquellos trabajadores que ya están con proceso concluido es un aproximado de 900 personas más o menos. ¿Hasta el momento cuántos ya se han despedido? Me parece que en este primer grupo se han pasado carta alrededor de 100 trabajadores. Alcalde, con eso había una sobrepoblación. ¿Con eso se regula ya la situación del recurso humano en la municipalidad? Por lo menos en parte, porque lo que técnicamente nosotros hemos establecido es alrededor de mil plazas, que son las mínimas necesarias para que la municipalidad pueda funcionar con todas las plazas orgánicas que tiene y que funcione de manera adecuada y del servicio adecuado a la población. Actualmente hay cerca de 2.800 trabajadores. Entonces estaríamos hablando de un excedente de 1.800 trabajadores, pero que también debemos recordar que dentro de este supuesto excedente, y digo supuesto, hay muchos trabajadores también que están contratados por obras específicas. Hay obras que se tienen en ejecución, pero que son trabajadores temporales, temporales mientras dure la ejecución de la obra. Ahora, felizmente que ahora con este precedente y a los contratos 728, bajo los cuales están inmersos estos trabajadores en obras, ya no se pueden desnaturalizar en el sector público en este supuesto de que todo servidor público debe de ingresar a través de concurso público y en plaza vacante y presupuestado. Alcalde, ¿de cuánto hablamos en la planilla de gasto ordinario? Si hablamos de esa cantidad grande de trabajadores. Sí, la meta es disminuir nuestra planilla de 75 millones al año, que es en la actualidad, reducirla a poco más de 45. ¿75 millones por año? Así es, esa es la planilla anual del último año, del año 2014. Este año, obviamente, no la vamos a bajar a 45, porque hay todavía procesos que hay que seguir, pero paulatinamente tiene que disminuir esa planilla y llegar a poco más de 45 millones, que es lo correcto.